El ron cubano es una bebida típica que nace de la caña de azúcar, un líquido de aroma limpio y complejo, de sabor suave y afrutado, a partir de la conservación de los más antiguos caldos, aguardientes y rones bases de esta bebida. Y te cuento, en el ron se concentran la historia, la cultura y la verdadera esencia de identidad nacional cubana, el arte, la sapiencia y el talento de los maestros roneros al combinarlos en un meticuloso proceso de mezclas y añejamientos. Número 1. De los beneficios del ron. El ron ayuda a aumentar el colesterol bueno o HDL, lipoproteína de alta densidad, por lo que va contra una enfermedad arterial periférica. Número 2. El ron y en general todas las bebidas espirituosas no contienen carbohidratos ni grasas. Consumir esta bebida no provoca aumento de peso. Número 3. ¿Sabías que aplicado directamente el ron en el cabello funciona para estimular su crecimiento? Número 4. Para disminuir los dolores repentinos de muela, un buen remedio es mantener en la parte afectada un sorbo de ron blanco. Eso sí, solo en lo que se acude a visitar un doctor. Número 5. El ron ayuda a contrarrestar el resfriado común. Número 6. Como dato curioso, te cuento que el ron es el primer destilado que salió al mercado y que pertenece a la categoría de las bebidas espirituosas. Se produce a través de un proceso de fermentación. Número 6. Te comparto que el ron puede beneficiar a quienes padecen de hipertensión debido a su bajo nivel de sodio. Número 7. Al ron se le atribuye propiedades antimicrobianas. Otro dato interesante sobre el ron de Cuba es que las bases más antiguas reposan en barriles de cerca de 60 años. Número 8. Uno de los beneficios del ron es que mejora la visión, permite mirar bien eso que la sobriedad no te hacía capaz de apreciar antes. Número 9. El ron ayuda a aliviar el dolor muscular y aumenta la densidad mineral ósea. Número 9. 35 km. Gracias por ver el video.